Este próximo viernes 11 de octubre Llegan a Bluefields para celebrar juntos el 116 aniversario de haber sido elevada categoría de ciudad Los embajadores de la música nicaragüense La nueva compañía No te pierdas de esta espectacular celebración en el Parque Reyes A partir de las 7 de la noche Celebra el cumpleaños 116 de Bluefields La nueva compañía orgullosamente nicaragüense